Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Y llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, llevo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, tu Señor, mi gran amor, haz un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Y llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, tengo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Amar tu santidad, quiero amarte solo a ti, tu Señor, mi gran amor, tu Señor, mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, tu Señor, mi gran amor, haz un milagro en mí.